Hicimos un alistamiento en tiempo récord en tres semanas, diseñamos un programa, un esquema de transferencia, una metodología de focalización que nos permitiera llegar a los 3 millones de hogares que están focalizados para ingresos solidarios. Y desde marzo que empezamos con este diseño, pues hemos estado trabajando incansablemente. No ha sido fácil. El programa, pues además, yo creo que ha tenido un reconocimiento porque ha sido muy innovador. Teníamos que llegar con ayudas de una forma segura, evitando aglomeraciones, evitando que las personas masivamente salieran de sus casas. Y es por eso que recurrimos primero a las cuentas de depósito, luego una estrategia de bancarización digital. Ahí recibimos apoyos de los nueve operadores de telefonía celular, utilizar tips, ser muy creativos para que las personas pudieran recibir la información que necesitaban, hicieran la apertura de sus procesos digitales. Aquí también los bancos tuvieron que modificar sus procesos de validación de identidad, ser muy creativos para evitar a toda costa que las personas tuvieran que salir y aglomerarse en las entidades financieras. Y eso ha sido un gran reto. Seguimos aún. Yo creo que en este momento de los 3 millones de hogares que tenemos focalizados, ya hemos llegado a 2.6 millones de hogares. Esto en tres meses ha sido un récord histórico. Familias en acción, si ustedes lo recuerdan, inició también como respuesta a la crisis del 99. Y estamos más o menos en el mismo número de beneficiarios. Ellos han tardado casi 19 años y este programa se ha logrado implementar en casi tres meses. Y yo aquí quiero destacar que es un trabajo que hemos hecho de manera colaborativa con varios equipos de gobierno, de presidencia, del Ministerio de Hacienda, Prosperidad Social, de nosotros desde Planeación Nacional y pues por supuesto desde la dirección que estoy dirigiendo, que es la Dirección de Desarrollo Social, pues ahí hemos ejecutado la mayor parte de la operación del programa. Gracias. Gracias.